Aunque a mí me falte el sol Y me falte tu mirar Con que a ti te quiera yo Te juro por mi madre que no me falta nada No me pide el que te olvide Lucero Porque solo de pensarlo me muero Que te quiere tu poner, que te quiere tu apostar Que si tú a mí me camelas, te camelo yo a ti más Con el vele, vele, vele Como yo nadie te quiere No te vayas todavía, no me dejes vida mía Con el vele, vele, vele Con el vele, vele, vele Manojito de claveles Ven aquí mi prima hermana Pa' que seas mi serrana Con el vele, vele, vele Ay serranita, tú eres mi sol Ay por bonita te quiero yo Aunque a mí me falte el sol No te vayas todavía, no me dejes vida mía Aunque a mí me falte el sol Y me falte tu mirar Con que a ti te quiera yo Te juro por mi madre que no me falta nada No me pidas que te olvide Lucero Porque solo de pensarlo me muero Que te quiere tu poner, que te quiere tu apostar Que si tú a mí me camelas, te camelos yo a ti más Con el vele, vele, vele Como yo nadie te quiere No te vayas todavía, no me dejes vida mía Con el vele, vele, vele Con el vele, vele, vele Manojito de claveles Ven aquí primita hermana Pa' que seas mi serrana Con el vele, vele, vele Ay serranita, tú eres mi sol Ay por bonita te quiero yo No te vayas todavía, no me dejes triste No te vayas todavía, no me la meto Ven y no me la meto Lo que me la meto Din mail Pis diamonds Appeеди Triones mı Se directive otes loyalty imientos Gracias.